El Pride o la marcha del orgullo. Para algunos la posibilidad de expresar y concientizar públicamente la diversidad de orientaciones sexuales y géneros. Para otros los más conservadores es solamente una manifestación depravada y degenerada de la sociedad. Otros como la forma de vender, anunciar su marca y cumplir con la responsabilidad social. Y para algunos otros es la oportunidad perfecta para agarrar la fiesta y emborracharse. Pero bueno, que no te cuenten, que no te digan, en este video te muestro todo lo que debes saber sobre el Pride y cómo se vive en la Ciudad de México. Muy bien, te hablaré de lo que sucede en la Ciudad de México con la marcha del orgullo, pero antes es importante que nos regresemos un poco en la historia para entender sus orígenes. Sin importar lo que te digan, la homosexualidad junto con muchas otras cosas ha existido desde los orígenes de la humanidad. Y si no me crees, simplemente analiza las orgifiestas que se armaban los romanos. Durante muchos años, bueno, qué digo años, siglos de la humanidad, este tipo de conductas y expresiones se tuvieron que ocultar o realizar desde las sombras. Esto debido a la influencia o más bien presión que ejercía la religión, que las consideraba como cosas del demonio. Y en una época más actual, en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros vecinos del norte, en su guerra contra el comunismo, crearon una lista de personas que consideraban como un riesgo a la seguridad nacional, al ser consideradas como antiesternudidenses o personas subversivas. ¿Y qué creen? En 1950, los homosexuales fueron incluidos en esta lista. ¡Ay, los gringos hizo eterna paranoia! A esto se sumó la Asociación Americana de Psiquiatría, que en 1952 catalogó a la homosexualidad como parte de un trastorno sociopático de la personalidad, y fue considerada así hasta 1973. Entonces ya se imaginarán, durante los siguientes 20 años, la comunidad LGBT sufrió de situaciones demasiado hostiles a nivel cultural, social, económico, legal, etcétera. Y ahora sí, llegamos al origen de la Marcha del Orgullo. Era un 28 de junio de 1969, en Nueva York, en uno de los pocos bares que aceptaban gente de la comunidad LGBT. Estoy hablando de Stonewall Inn. Hubo una redada policial en contra de la comunidad. Sí, 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 escuchaste bien, redada policial. Ya sé que eso suena muy 2023, pero no, estoy hablando de 1969. Si bien hemos progresado muchas otras cosas, algunas otras lamentablemente siguen igual. Si bien las redadas son comunes, en aquellos años eran más comunes en contra de la comunidad. Pero entonces, ¿qué tuvo de diferente esta redada? Que en aquella ocasión, como que digamos que la gente ya estaba harta precisamente de que los estuvieran hostigando, que entonces se empezaron a juntar entre más y más y se rebelaron en contra de la policía, lo cual suscitó grandes disturbios, que no quedaron solamente ahí. Esto generó un efecto dominó para que los siguientes días, semanas, las personas de la zona tuvieran roces con la policía y se empezaron a formar más colectivos, empezaron a surgir grupos de activismo a favor de los derechos de la comunidad, etcétera, etcétera. Digamos que ese suceso fue la gota que finalmente derramó el vaso y dijeron hasta aquí. Y entonces, exactamente un año después, el 28 de junio de 1970, en Nueva York y en Los Ángeles se organiza la primer Marcha del Orgullo como conmemoración a los disturbios ocurridos el año anterior en Stonewall. Y a través de los años, esta marcha se ha expandido a diferentes ciudades, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Y ahora sí, pasemos a la marcha en la Ciudad de México. Pero antes, como sé que gracias a Vine, TikTok y demás redes de consumo rápido, tu atención se ha reducido y seguramente no vas a llegar al final de este video, aprovecho a hacer una breve pausa para invitarte a que te suscribas a mi canal, me ayuda a seguir creciendo y ofrecerte contenido de este estilo. También si puedes dejarnos algún comentario, sugerencia, área de mejora y compartir este video con algún conocido, familiar, homofóbico, sobre todo, que necesite informarse sobre el tema antes de estar nada más diciendo estupideces. El pasado 24 de junio se realizó la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. Con esto ya se cumplen 45 ediciones que se realizan en esta ciudad. Como cada año, el punto de reunión es el Ángel de la Independencia. La cita fue a las 10 de la mañana para empezar la marcha a las 12 del día. El lema de este año fue Libertad, Justicia y Dignidad. A nosotres jamás nos borrarán. Empieza desde el Ángel de la Independencia y se va por todo paseo de la Reforma hacia la Avenida Juárez, en donde dan vuelta a la derecha para finalmente seguir todo derecho y llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Como el punto de partida no es el mismo que el punto de llegada, te recomiendo no traer coche porque si lo dejas cerca del Ángel de la Independencia, después en el Zócalo estarás muy lejos de él. Además de que habrá muchas vialidades cerradas. Mi mayor recomendación es que vengas en transporte público, más específicamente el metro. El metro Sevilla y el metro Insurgentes son los dos metros más cercanos al Ángel, siendo el metro Insurgentes el preferido por la comunidad LGBT debido a la cercanía que tiene con Zona Rosa. Ya que independientemente del día de la marcha, por si no lo sabes, Zona Rosa es una zona históricamente conocida porque predominan lugares, bares y restaurantes de la comunidad LGBT. Y aquí te van unas recomendaciones a tomar en cuenta. Primero que nada, vente preparado a que vas a caminar bastante y que el clima en esta temporada puede ser muy variable, como puede haber mucho calor y mucho sol, como también te puede agarrar la lluvia. Así que lo recomendable es que traigas algún tipo de paraguas o sombrilla, ya sea para protegerte del sol o precisamente de la lluvia. En este año lo que nos tocó fue mucho sol. En este sentido también no estaría mal que te pusieras bloqueador. Como va a ser mucho tiempo, posiblemente hasta horas, las que vas a estar en movimiento. Te recomiendo venir bien alimentado, pero si no, de todas maneras ya hablaré más adelante en el vídeo. Hay muchas opciones de comida que puedes encontrar durante toda la ruta. Otras recomendaciones que te doy serían las siguientes. Amigos, lo que siempre les recomiendo, si van a venir a este tipo de eventos digamos masivos, además de venir con la mejor actitud y pasarla bien, también procuren llegar con tiempo, planeen muy bien sus horarios, porque va a haber mucha gente. Si se quedan de ver con amigos, elijan un buen punto y también durante la marcha, si se llegan a perder, anticipadamente elijan otro punto de reencuentro por si se pierden. Y sobre todo también, aunque la mayoría de gente es buena onda, nunca puede faltar el que le gustan las cosas ajenas. Entonces también cuiden muy bien sus pertenencias en la multitud. La marcha, como te decía, termina en el Zócalo. Hay gente que prefiere no ir a la marcha, pero ir directamente al Zócalo. ¿Pero por qué al Zócalo? ¿Qué va a haber o qué? En el Zócalo, el gobierno de la Ciudad de México monta escenarios para que puedas disfrutar de diferentes artistas a lo largo del día. Algunos son conductores, como Eréndira Ibarra, que tanto pueden ser parte de la comunidad LGBT, como también pueden ser aliados de la comunidad. Como talento musical, este año estuvo a cargo de Playa Limbo, Valentina, DJ Luis Rivas, Coro Gay, Ciudad de México, entre otros. Pero además de los conciertos en el Zócalo, durante toda la ruta podrás disfrutar de diferentes actividades. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abajo, abajo! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Y si algo es muy popular en este tipo de marchas Y que le agrega color y entretenimiento Son los disfraces y los vestuarios Porque también déjame decirte Que no todas las personas que tú creas que vienen disfrazadas Realmente vienen disfrazadas Algunas simplemente vienen vestidas tal y como son Y hay de todo tipo de variedad Que te puedas imaginar y no imaginar Otra cosa muy tradicional que te puedes encontrar en esta marcha Y no solamente en este tipo de marchas Sino en cualquier tipo de marcha Son los carteles y mantas Además de la gente que viene por su cuenta O que se queda de ver con familiares y amigos Hay muchas personas que marchan en colectivos Por parte de alguna asociación De acción Algún grupo activista Y aunque históricamente la religión ha estado en contra De los derechos de la comunidad LGBT Aunque no lo creas Ya también hay iglesias cristianas Que sí están a favor de Y bueno, si bien como su nombre lo dice es una marcha Y es generalmente la gente caminando También existen carros alegóricos Que pueden ser igual de fundaciones Y organizaciones sin fines de lucro Pero también pueden ser de empresas y grandes compañías Lo cual nos lleva a la parte más controversial de este video Muchas personas consideran que la marcha del orgullo Se ha vuelto una plataforma perfecta Para que las grandes empresas Anuncien sus productos y servicios La crítica radica en que para muchas personas A las compañías no les importa realmente La ideología que hay detrás de toda la marcha Sino lo único que les interesa Es sacarle provecho en una cuestión de ventas Ya que se pintan de arco iris todo el mes de junio Pero pasando este mes Como si no existiera la ideología De hecho todavía en muchas de estas empresas En el interior de su cultura organizacional Hay bastante discriminación al respecto Además también se considera Que si realmente estuvieran a favor de la comunidad Aplicarían el mismo tipo de estrategias A nivel global Incluidos los países de Medio Oriente Y no solo en aquellos países donde les conviene En una cuestión de hacer dinero Lo que es cierto es que sea por las razones que sea La marcha ayuda a fomentar el comercio Y mover grandes cantidades de dinero Y no solamente para las grandes empresas Sino también para comercios más chicos O inclusive el ambulantaje Ya que casi toda la marcha Puedes encontrar un sinfín de puestos Como si fuera un verdadero mercado Hay desde sombrillas Banderas Coyares Como también alcohol Cervezas Bebidas Aguas Las famosísimas pitochelas Y desde luego Un sinfín gastronómico Por eso te decía Que si no habías comido Tampoco te preocuparas Hay un montón de opciones Que puedes comer Desde esquites Elotes Papas Hot dogs Hasta tacos callejeros Y pues bueno Esto ha sido prácticamente Todo lo que necesitas saber Si piensas acudir A la marcha del orgullo Solo me resta decirte Que si estás a favor O en contra de ella Lo importante aquí sobre todo Es el respeto A las diferentes opiniones E ideologías Respetar la libertad Del otro De expresarse Y también recordar Que tu libertad De expresión Llega hasta donde También empieza La libertad del otro Y que si acaso Hay gente Que acude a estas marchas Por las razones equivocadas Ya sea por a vender algo O inclusive las empresas Creo que al final Es mejor que inclusive Lo hagan por las razones Equivocadas A que no lo hagan del todo Porque incluso Aquellas empresas Que a lo mejor Lo único que buscan Es vender Al final siguen Promoviendo la ideología De alguna forma Aunque no sea su intención Y si bien Hemos avanzado Durante estos 54 años Desde los disturbios De Stonewall Aún así Todavía queda Muchísimo camino Por avanzar ¡Aquí me importa lo que yo haga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Yo soy así! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Nunca cambiaré! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! Es totalmente gratis Y a mí me ayudas Tanto para seguir creciendo Como para seguirte ofreciendo Contenido de este tipo ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Aquí me importa lo que yo diga! ¡Aquí me importa lo que yo diga!